Suave, pegadito y suave, que tú conoces la clave DJ, el fuego no amarre, y venite que nadie grave Suave, pegadito y suave, que tú conoces la clave DJ, el fuego no amarre, y venite que nadie grave Este perreo es, sin restricciones, muchos huelleteos, pero por galones Queremos ya de todos los colores, 21+, no se aceptan menores Que pase lo que tenga que pasar, no tenemos hora de terminar Preparación física y mental, que lo bueno va a comenzar No hay que preocuparse, esto se hizo pa' curarse Deja que la nota se alce, y todo el mundo comience a tocarse Suave, pegadito y suave, que tú conoces la clave DJ, el fuego no amarre, y venite que nadie grave Suave, pegadito y suave, que tú conoces la clave DJ, el fuego no amarre, y venite que nadie grave De coquetilla, nadie en la silla, la que llegó maquilla, se desmaquilla Guayando, pilla, paro no de rodilla, esta noche está más feo Si Lu, prilla, el perreo, nunca muere, esto se hizo pa' mujeres Cuando le ponen la música que le da poderes Así que esa no la frene, deja que de su dene Fanático de lo mayor y ya no quiere nene No hay que preocuparse, esto se hizo pa' curarse Deja que la nota se alce, y todo el mundo comience a tocarse No hay que preocuparse, esto se hizo pa' curarse Deja que la nota se alce, y todo el mundo comience a tocarse Suave, pegadito y suave, que tú conoces la clave DJ, el fuego no amarre, y venite que nadie grave Suave, pegadito y suave, que tú conoces la clave DJ, el fuego no amarre, y venite que nadie grave Siempre pendiente que nadie grave, para que esta no fuimos para y pide La selección, dímelo Joey, dímelo Rola La Real Music, Night of the Castle 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 La Real Music, Night of the Castle